Quisiera hacer una gran invitación desde hace más de 20 años que en nuestra universidad y en nuestro país se celebra el Día del Patrimonio. Y hoy día en que estamos en una vuelta a la presencialidad, con un semestre lleno de estudiantes, de profesores, de profesionales, administrativos, llenando nuestros campos y realmente haciendo vida universitaria, nos entusiasma mucho volver a celebrar el Día del Patrimonio y el Día de los Patrimonios, que tienen que ver con nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio humano, nuestro patrimonio artístico y todo lo que presenta la diversidad de nuestra universidad. Van a ser días en donde vamos a poder abrir nuestros campos, invitar a nuestra ciudadanía a visitarnos, poder compartir con nuestra comunidad interna y también abrir hacia la comunidad nacional todo el acervo cultural, la diversidad y toda la historia patrimonial de nuestra universidad católica que cada vez más se presenta desde su compromiso público al país y que cada vez más se presenta como un patrimonio de Chile. Por lo tanto, creo que estamos en una muy buena condición de poder mostrar lo que tenemos, mostrar la diversidad de una comunidad activa, viva, muy presente en la vida nacional y poder también compartir y conocer de quienes nos visitan sus historias personales, sus historias culturales. Bienvenido al Día de los Patrimonios, bienvenido al día en donde valoramos la diversidad que se vive en nuestra universidad católica.